La Universidad de Málaga pone su granito de arena al servicio de la exploración de Marte. Y es que en estas instalaciones se esconde una tecnología que permite respirar la atmósfera del conocido como planeta rojo. 12 metros de largo, 2 de diámetro y nada menos que 20 toneladas de peso. Aunque no se lo crean, dentro de esta cámara, una de las más grandes del mundo en su modalidad, ha encerrado un pedacito de Marte. La cámara reproduce las condiciones de la atmósfera de Marte a nivel de superficie. Marte es un planeta que es bastante más pequeño que la Tierra y tiene una atmósfera que es mucho más fina, es decir, tiene menos presión. Y por otra parte, en vez de estar constituido por aire, la atmósfera está constituida por CO2. Y además, Marte es un planeta más frío y nosotros lo que podemos hacer aquí es reproducir exactamente también esa temperatura. De manera que los análisis que nosotros hacemos dentro de la cámara simulan mucho los análisis que hace el rover en la superficie de Marte. El rover al que se refiere Javier es este robot, bautizado como Perseverance, haciendo honor a su perseverancia a la hora de explorar la superficie marciana. Para sus análisis, el Perseverance está equipado con siete dispositivos, uno de los cuales es con el que trabaja este equipo de la universidad. La SuperCam tiene seis instrumentos a su vez, entre los que existen dos instrumentos muy importantes, que es la tecnología basada en plasmas inducidos por láser y un micrófono. Empecemos con el primero. La tecnología de plasmas inducidos por láser dirige un láser de alta potencia a la superficie del sólido que queremos analizar y forma un plasma. Un plasma es como una llamita, pero muy pequeño, en tamaño, pero muy energético. Ese plasma emite radiación óptica, luz, se ve como una llama blanca, ¿no? Luz que podemos recoger mediante un sistema óptico y analizarla para saber quiénes son los elementos que están emitiendo en la roca. Y con eso podemos saber quiénes son y cuánto hay. Algo fundamental para conocer qué tipo de rocas cubren la superficie de Marte. En este laboratorio se trabaja con muestras parecidas a las que el rover puede encontrar allí. Pero, ¿para qué sirve el micrófono de la SuperCam? El micrófono lo que permite es dos cosas. Por una parte, una aplicación tradicional, que es oír los vientos que hay en Marte. Pero, además, ese plasma que hemos dicho antes, se propaga en la atmósfera a velocidad supersónica. Y entonces produce una onda de choque que genera un sonido. Ese audio, ese sonido, lo podemos detectar con ese micrófono que llevamos. Y podemos correlacionar las señales ópticas que emite el plasma, que hemos dicho antes, con las señales acústicas. Y en la correlación podemos corregir errores y mejorar la precisión de las medidas. Por cierto, que el tamaño que tiene esta cámara no es casual. Se corresponde con los 12 metros de distancia máxima a la que puede medir el robot. Y esas mediciones son las que simulan en el interior de la cámara de esta manera. Ponemos a hacer vacío. La cámara lo hace bastante rápido. Tardamos unos 40 minutos. Una vez tengamos un vacío un poco elevado, no hay una cifra exacta, pero lo hacemos sobre unos 50 milibares, encendemos el térmico. El térmico sirve para bajar la temperatura. Para simular la atmósfera de Marte hay que hacer una purga, que es bajar a vacío, mucho más vacío de lo que queremos, y rellenar con CO2. Una vez lo tenemos a condiciones y estabilizado, suele ser unas 2-3 horas, si queremos condiciones de menos 10 grados y 7 milibares, empezamos a medir con el láser. Momento en el que ya pueden dar comienzo los experimentos. Esos experimentos pueden ser, depende si tenemos unas muestras, pueden ser desde varios minutos hasta varias horas, tenemos un set de decenas de muestras. Y una vez se acabas, hay que apagar todo, esperar a que suba la temperatura y presión, y ya podemos tratar los datos. Cuando el robot tome en Marte los datos necesarios, estos serán comparados con las conclusiones que hayan salido de este laboratorio. Todo ello con el fin último de comprobar si el planeta rojo puede llegar a albergar vida o si lo ha hecho en algún otro momento. Por una parte, cuando nosotros fuimos invitados a participar en la misión, bueno, un gran orgullo, ¿no? Porque contar con un grupo de investigación aquí en este rinconcito del mundo, un laboratorio de investigación como este, que realmente lo es, es uno de los mejores en su género, sin lugar a dudas, es un gran reconocimiento y un estímulo para nuestro trabajo. Es una gran oportunidad porque al final es como que te encuentras una cantidad de técnicas, de información muy diferente y tienes que saber un poco de todo, de lo tuyo, de lo que hace el de al lado, y por supuesto utilizar esta cámara es una pasada, porque al final hay pocas cámaras como están en el mundo. Eso está un poco sobre nuestras espaldas y por eso es una gran responsabilidad, ¿no? Una misión llamada hacer historia y que se escribe desde una galaxia muy, muy cercana.